Atención motociclistas, estamos a unos días de que entre en vigor el nuevo reglamento de tránsito para motos en la Ciudad de México, por lo que aquí te recordamos las modificaciones que debes de tener en cuenta para no recibir una multa por parte de las autoridades. Lo primero que debes saber es que las motocicletas solo podrán llevar a dos personas, además de que no se podrán transportar a menores de 12 años. Lo segundo es que será obligatorio el uso de un casco protector con barrera rígida que aporte mayor protección y con un relleno amortiguador de 3 a 4 centímetros de espesor para absorber impactos, además que se debe de ajustar correctamente. Otras modificaciones que debes saber son que en el nuevo reglamento para motos establece que solo personas mayores de edad podrán conducir las motocicletas y que deberán portar licencia tipo A1, A2 o permanente, puede ser digital o física. En caso de incumplir con las nuevas normas del reglamento de tránsito de la Ciudad de México, se procederá a la remisión del vehículo, además de pagar una multa que rondaría entre los 2 mil y 5 mil pesos. Pues ahí están, a catar las nuevas reglas.